de la ciudad de Medellín Iniciamos con la información. La Administración Municipal radicó ante el Consejo de Medellín el proyecto de acuerdo que contiene el presupuesto de la ciudad para 2020, con un incremento del 7,8 por ciento respecto a la vigencia actual. Jair Orozco, ¿cuál es la cifra y cómo sería su destinación por parte de la próxima alcaldía? Buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. La alcaldía de Medellín radicó ante el Consejo de la Ciudad el día de ayer el proyecto de acuerdo en donde queda estipulado cuál sería ese presupuesto para el próximo año, vigencia 2020, 5.6 billones de pesos. ¿En qué se van a repartir? La respuesta la tiene nuestro invitado, el secretario de Hacienda, Orlando Uribe Villa. Secretario, bienvenido a Noticias Telemedellín y qué podemos decir sobre ese presupuesto. Bueno, efectivamente, el día de ayer radicamos ante el Consejo de Medellín el presupuesto para el próximo año 2020, un presupuesto de 5 billones 652 mil millones de pesos, que es un 7.8 superior al del año 2019 y que efectivamente contribuirá a que esta ciudad siga avanzando y siga por buen camino. Vemos que entre los recursos que se van a repartir en las diferentes dependencias aparecen educación, salud, infraestructura entre los primeros. ¿Por qué? Bueno, educación sigue siendo una de las grandes apuestas no solo de esta administración, sino de la ciudad. más del 25 por ciento será invertido en educación. Esto tiene que ver con la Secretaría de Educación, las entidades como Sapiencia, Colegio Mayor, Pascual Bravo e ITM. Además de una muy buena noticia, sigue la inversión en becas para educación superior. más de 140 mil millones de pesos serán invertidos en esta buena labor y efectivamente pues buenas noticias para la ciudad. La última, ¿el alcalde de futuro podría cambiar el orden del presupuesto? Bueno, dentro de las facultades que se solicitan al consejo está la posibilidad de que el nuevo mandatario pueda hacer modificaciones presupuestales. Es importante aclarar que este presupuesto tiene algunas obligaciones, que son obligaciones de ley y también tiene programas y proyectos que son sensibles a la inversión como buen comienzo, restaurantes escolares, becas para educación superior, que efectivamente pues lo que se busca, lo que se pretende es que tengan continuidad en el tiempo. Secretario, muchas gracias. Recordar un dato bastante importante dentro de este presupuesto y es que para solo el próximo año, EPM transferirá al municipio de Medellín más de un billón de pesos y en la próxima administración, es decir, entre 2020 y 2024, serán en total más de siete billones de pesos los que llegarán por cuenta de las empresas públicas de Medellín. Jair Orozco para Noticias del Medellín, siempre con vos. Gracias por la información, feliz tarde.